¡Ale! 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 Cuando siento los tambores africanos con sus ritmos misteriosos de arara quiere ver toda la sangre de mis renas y a mi santo una oración quiero cantarte mi santa bárbara que escuchaste este cielo oye el ruego de esta mística oración dame siempre papá lindo tu consuelo y salud para alegrar mi corazón mi mamá yo puta mi mamá yo puta mi mamá yo puta mi mamá yo puta suena pa' llevar ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!